Warning, this body contains violence, nudity, not suitable for children. Mi clarinete! Bop esponja! Bop esponja! Bop esponja! Bop esponja! Bop esponja, espera! ¿Qué hiciste con mi clarin... ¿Dónde estoy? ¿Qué es este lugar? Mi clarinete! ¿Qué? ¡Bop esponja! Soy el guardián del bosque de clarinetes. Dime a qué has venido. Dime a qué has venido. Oh, perdone, dulzura. Quizá me haya equivocado de casa, pero no estoy decepcionado. Estaba buscando a mi amigo Bop esponja y... Hola, don cangrejo. ¡Bop esponja! ¡Oh, qué es el... ¡Achuda! No es un enfriamiento, son mis alergias. Escucha, señora. ¿Eh? ¿Eh? ¿Eres tú, Bop esponja? No lo sé. ¡Declaro la guerra a los conejos! Oh... Esa es la berenjena más fea que he visto. ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Ahhh! ¡No!